El próximo día domingo se celebra el Día del Trabajador de Barrido y Limpieza, por lo tanto no se va a prestar este servicio en la ciudad de Rosario, según lo informaron desde la dependencia municipal. Por lo tanto, en este marco se recomienda a la población no sacar la basura el próximo día domingo, teniendo en cuenta que precisamente no va a haber servicio de barrido y recolección de residuos. Estas tareas se van a estar reanudando el próximo día lunes, 16, en los horarios habituales. Por lo tanto, la recomendación entonces, no sacar los residuos, el domingo no va a haber recolección de basura, el lunes vuelve todo a la normalidad. El saludo para los trabajadores del sector que festejan su día el próximo día domingo.